Bienvenido a Willy's Wonderland. Tú pasas la noche limpiando Willy's Wonderland y yo te pagaré la reparación del coche. ¿Hay trato? Oficialmente formas parte del equipo. Este pueblo tiene una historia oscura. Sé que te habrán contado la historia de siempre. Es mentira. Quieren que sea su sacrificio humano. ¿Has oído algo de lo que te acabo de decir? Mira, si se queda aquí va a morir, pero no me hace caso. Las máquinas se escaparon. Nadie estará a salvo. Prepárate, Evan. Nos vamos a Willy's Wonderland. No está atrapado aquí con ellos. Ellos son los que están atrapados con él. Es la hora del cumpleaños, Freddy. Me gustan los hombres de pocas palabras. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!